de hidrógeno, me la compro buenos días, yo soy Respy y estamos aquí en Space Engineers, como no y como habéis visto acabo de comprarme una nave de hidrógeno y es que pues como supongo que pondrá en el título, hoy quiero salir al espacio y ir a por un poquito de plastino para hacer tradeos para poder comprarme las naves grandes, que aquí hay naves grandes por ejemplo esta, no esta es la que ya tengo, esta que vale 4 millones y hay una que vale 16 o 12 o algo de eso que es de transporte, luego hay otras de ruedas, van variando, van saliendo aleatorias y pues ya sabéis que en gran parte la visión que tengo aquí en la tierra es comprarme todas las naves posibles, entonces pues ya digo, quiero subir al espacio, hacer una pequeñita compra, esta la tengo, esta no la tengo, esta no la tengo y también es de hidrógeno, me quiero comprar naves de hidrógeno, pues eso, pues cuando subamos ahora al espacio, tener algo con lo que movernos por allí, aparte de con la nave grande, porque vamos a subir con la nave grande, que yo en teoría entiendo que como lleva un propulsor grande de hidrógeno, vamos a subir con esta, si, esta, vamos a subir con esa, pero ya digo como lleva un propulsor grande de hidrógeno, yo creo que en teoría deberíamos de poder subir, esa la tengo, esa la tengo, esa la tengo, modificada, esa la tengo, es una caquilla, esa la tengo, vale, 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 pues yo creo que lo que tengo aquí está todo, entonces pues ya digo, vamos a, lo primero, echar otro vistazo a las compras, estoy haciendo la del compra 2 compulsivo, bueno realmente la del vendedor compulsivo, me vengo aquí a las de adquisición, esa no me gusta, esa no me gusta, esa no me gusta, vale, los materiales me da pena, me da pereza porque hay que ir a minarlo, pues podéis comprarlo, vamos a llevarnos el casco otra vez, y me he traído la pod, bueno, ahora después me la llevo, vale, vamos a ver que es lo que hemos comprado, hemos comprado una mini caquita, vale, lleva, está preparada para planetas, está preparada para planetas, porque no lleva propulsor hacia arriba, no más que uno, vale, pues tengo que adaptarla un poquito porque la quiero hacer minera, entonces seguramente nos vamos a cargar gran parte, ah, vale, vale, que es el bacon de eso, que es que no me he quedado un poquillo pillado, vale, pues nos la vamos a llevar, le voy a hacer una captura de pantalla, y la voy a modificar un poquito, vale, la voy a hacer una minera espacial, entonces ya digo, quería una nave de hidrógeno para tener la base, no tener que calentarme muchísimo la cabeza, aparte de porque las hago feas, o sea, si las puedo hacer funcionales, pero las hago feísimas, entonces ya digo, prefiero, prefiero cogerme una de estas, modificarla, y así tengo la base de la idea de, de los creadores, de las que la hayan hecho, entonces pues ya digo, voy a venirme aquí, voy a hacerle una captura, y vamos a hacer un pequeñito tailarse, pues no me gusta empezar con tailarse, pero a ver, voy a modificarla, y sabéis que me tiro mucho rato para modificarla, entonces prefiero, eso, hacer un pequeño timelapse, que ponerme a hacerlo en persona, así que control B, ahí estamos, vale, y pues eso, al lío. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, y de hidrógeno vamos por un 52. A ver, le he puesto muchos más propulsores. La idea sería llevar bastante hidrógeno, bastante hielo, mejor dicho los contenedores también, aparte de lo que se consiga del S. Voy a parar con el 3, el S, y nos vamos en primera persona y vamos a hacer una prueba. Venga, pues sí, voy a minar un poquitín a ver cómo funciona. A ver de propulsión parece que va bien, o sea, le he metido propulsores a punta para, le he metido creo que 5 para arriba y para abajo, 4 para cada lado, o sea, va bien. Venga, voy a hacerle una pruebesita. Vale, esto es Furula, o sea, se me está metiendo hidrógeno en el cop, no sé por qué. Bueno, como veis, llevo uno completo, otro a la mitad y me he dado cuenta de una cosa y es que esta base, esta base, no esta nave, no tiene generador de hidrógeno propio. No me voy a dar cuenta a la hora de editarla y pues depende de otra nave que tenga el generador de hidrógeno. A ver, una carga de hidrógeno en la Tierra no va a durar mucho, pero en el espacio sé que va a durar bastante, o sea, el hidrógeno en el espacio no consume demasiado. Pero esto también fuerza a que la nave que nos lleve para arriba lleve generador de hidrógeno y un tanque de hidrógeno. No sé exactamente, a ver, cómo va esto, que no sé cómo va de... Uf, 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 que llevo mucho peso. ¿He roto algo? He roto, vale, un propulsor pequeño. Buah, es que va muy cargada, vale, esta nave la he preparado para el espacio, no la he preparado para la Tierra. Bueno, para Marte en este caso, entonces, pues ya digo, va un poquillo... Uf, uf, y 24 el hidrógeno. Vale, pues nada, voy a arreglarle el propulsor, voy a coger una blueprint, voy a preparar la nave grande, que es con la que vamos a salir, o sea, la salida del espacio la quiero hacer con la nave grande, así que lo voy a preparar todo y cuando lo tenga listo, volvemos, porque no quiero romper esta nave, ¿vale? Entonces, entonces ya digo, voy a terminar de repararla, la voy a dejar preparaica, luego engancho esta a aquella que la voy a enganchar con el conector frontax, me parece a mí. Y... y pues nada, ahora volvemos. ¿Creéis que se me había olvidado que había comprado esto? Disparate, venga, voy a llevármela para allá. He venido a por... he venido a por esa, ¿sabes? No he venido a por esta que llevo ahora. No sé ni cómo irá, ni si de irá... es de guerra también, no sé, se lleva balas. Lo que pasa es que lleva poquito, ¿no? Eh, ya digo, no me he acordado siquiera que existía esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué disparate! Va un poquico pesado, pero bueno, tiene buena pinta. Otra más para la colección. No he cogido la print de la minera, de la que he hecho. De la minera, eh, creo que no he cogido la print primera, o sea, sé que no tengo... no tengo manera de recuperar la primera. ¡Mmm, qué divertido! Voy a ir a recoger eso y ya nos vamos, que he dejado preparar la nave para ir a recoger un poco de hielo, a esperar a que el gato deje de mi aula. Y ya nos vamos para el espacio. Vamos a hacer la salida. Os voy a enseñar cómo la he colocado. Voy a dejar esto por aquí. Ahí, despacito, despacito, despacito. Voy a acercarlo un poco a la otra. La verdad es que está bastante guapa la nave, eh. Cada vez me gustan más. Vamos a pagar eso. Y ya digo, es que no he cogido la blueprint de antes de modificarla. Y ya digo, la he colocado aquí, porque obviamente si la coloco ahí, sé que hay una manera de poner, para que no sea de aparcamiento el... el conector de atrás. Bueno, sé que se puede poner, pero creo que aún así, si le das a la AP se desconecta, no lo sé. No sé qué es lo que le toqué antes a la configuración. Sé que el culo no está igual. Solo he tenido que rehacer. Que no me traspasaba el hielo a la base. Ahora le he quitado el conector. Le puse otro y ya sí me traspasaba el hielo. Ya digo, le he tenido que hacer un par de ajustes. Y ya digo, vamos a ir a por un viaje más de hielo. Para que el generador de hidrógeno vaya bastante cargadito de hielo. Y ya nos vamos para arriba. Al espacio. Todo preparado para el viaje. Me he traído la nave pequeña de ahí. La tengo conectada por ahí. Y creo que no lo he dicho. He hecho algunos cambios. Bueno, como veis, era un poco más decolorido. El conector este creo que tampoco os lo comenté. Aunque yo he puesto dos episodios. Es para conectar los coches estos que llevan en el conector trasero. Ese, este y ahora este. Podéis conectarlos ahí. Y ya digo, pues hay que hacer transferencia de cosas. Los tres conectores los he movido un poco más para atrás. Para que estén más cerca de la puerta. De todas maneras por encima pueden pasar. Si necesito pasar con esa o con aquella. Puedo pasar por encima. Pero vamos, las que uso son esas. Y además, pues bueno. He ampliado por aquí esta zona. Que he puesto otro juego de turbinas también. A la buena distancia para que estén al máximo. Y he dejado aquí los vehículos de guerra. Que son los que menos chicha tienen. Esos son los que menos voy a usar por ahora. Y pues ya digo, lo he dejado ahí. He dejado esto más de utilidades. Y esto ya digo, será ampliable. Seguramente aquí me haga una cochera. No como esa. Tengo que esperar, ya digo. Ir al espacio, coger el platino. Que es lo que yo quiero. Para comprarme el vehículo. Los vehículos grandes que me faltan. Y pues sin más demora. Nos vamos ahí. He hecho también unas cuantas modificaciones en esta. Bueno, unas poquillas modificaciones. De primera, pues aquí he puesto un... 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 Un detector de minerales. Que aquí había bloques de estos de suelo. He quitado aquí un poco de... De sujeción de cosas que había ido. He quitado esto de los lados. Pero no se puede porque se ve la calle. Y... Y... Ah, vale. Y he puesto... Que creo que desde ahí se ve... Bueno, no. Detrás de eso hay una torreta de... Una torreta Garlin. Que no tenía ninguna. Y voy a salir al espacio. Y no sé si voy a tener... La que se ve atrás. Atrás. A la izquierda. El... Número 1. ¿Qué era? Eh... Si algo que sea, lo he quitado. No sé lo que era, pero lo he quitado. Ah, vale, vale, vale. Que he cambiado... No, no. Son los... Los propulsores de hidrógeno. Ah, vale. Lo he borrado antes sin querer. Digo que he estado quitando mucho. Bueno, voy a hacer un grupo nuevo de los propulsores de hidrógeno. Vamos a ir a por... Bueno... Sí. Vamos a ir a por hielo. Ahora sí. Nos vamos a traer aquí los grupos. Propulsión hidro. Aquí. Al tener bloque on-off. Ahora sí. Vale. Número 1. Para activarla. Aunque bueno, voy a poder... Creo que no sé si todo esto tirara solo con la... Solo con la atmosférica. Vale. Me carga un poquillo la plataforma. Pero bueno. Ahí. Para centrarlo. Y ya digo. Vamos a venirnos lo primero aquí. Que con esta nave ha sido con la que he recargado el... El hidrógeno. Guau. Claro. Pero de frontal. Tiene muy poca proporción. O sea, se aguanta. Se puede mover. Pero tiene muy poca proporción para... Para lo bien. Eso es una sustentación. Me molesta esta nave porque llevo un reactor. Llevo 20 y tantos. 20 y tantos. O 19. O no sé. Llevo bastante... Leche de este. Jolín. Quiero que no me sale el nombre. Combustible fósil. Híjole. Uranio. Llevo uranio. Y... Y llevo batería. O sea, se... Era hora de empezar a hacer cositas con uranio. Y... Y pues ya digo. Ahí la tenemos. Y ahora... Voy a ver si bajamos. Bueno, hacia abajo. Es donde menos miedo me da. Porque es donde más propulsión ya vamos. Voy a bajar aquí. Y voy a hacer un par de cargas de hielo. Eh... Con... Con la minera. Que para eso la hemos preparado también. Aunque ya digo. Esta es más preparada para el espacio. Pero... Si hago así V. Voy a ver mejor a qué distancia estoy. Que por lo menos tenemos los medidores. Ahí estamos. 20 metros. Vamos a acercarnos un poquillo más. Y ya digo. Voy a hacer un par de cargas de hielo. Que llevemos algo en los contenedores. Porque lo he... Lo he vaciado todo. Para llenar los... Para llenar el tanque de... De la minera. Y llenar el... Lo que nos llevemos en la primera. Lo hemos gastado. Eh... Vamos a apagar. Ya que estamos. Ahí. Vale. Y pues ya digo. Voy a hacer un par de viajes. Y ahora pues tiramos para arriba. Mirad que boquete. He dejado. Me he hecho para adelante. Que se te turice el suelo. Menudo boquete. He dejado. Son tres cargas de hielo. Lo que va. En ese hueco. Es ese cargado. La que llevo. Y otras dos más. La conexión me ha quedado puesto un poco. Ahí. Pero bueno. Me la levanta. El propio conectado. Me levanta la nave. Siete. Inventario. El de la nave. Luego aquí nos ponemos el largue. Ahí. Y nos metemos todo eso. Como veis. Bueno. Bastante. O sea. El depósito de hidrógeno de la otra nave. Entiendo que está a tope. Y aquí como veis. Está todo perfecto. Hacemos aquí otra vez. Siete. A la P. Ahí. Vale. Hacemos así. Vamos a poner la nave. En su postura. Ya digo. Me gustaría dejarla ahí conectar. En el conectado. El problema que tengo. Es ese. Que seguramente. Cuando le da la P. Para desbloquear. Por ejemplo. Los trenes de aterrizaje. De la nave grande. Se suerte la pequeña. Entonces. Ya digo. Nos lo dejamos aquí. Enganchar con el conectado. No me gusta. Como se ha quedado el to. Voy a levantar un poquito. Vamos a ponerla aquí. Un poquito más recta. Un poquito más centrada. Me gusta que esté centrada. Aquí. Mira. Tomamos la referencia. Del este de gravedad. Que no me había dado cuenta. De que tenía. Bueno. Si me había dado cuenta. Pero. No le había hecho caso. Al hecho de tener. Malos. Con la propulsión. Esta es súper cheta. Vale. Apagamos. Los. Propuls. Y. Creo que iba al cincuenta y tantos por ciento. No me he fijado. Pero bueno. Me da igual la verdad. Nos vamos para. Nos vamos para arriba. Eh. Sin. Sin más demora. Eh. No. No. No me lo pienso más. Vamos a cerrar por ahí. Vamos a cerrar por ahí. El. Este se ha puesto. A respirar. No sé si yo puedo abrir. La escafanda sin morirme. Vale. No sé que velocidad tendrá eso. Pero una. Santa barbaridad. También la verdad que la zona tampoco es que sea excesivamente grande. Pero bueno. Esto. ¿Cómo va? Cuatro días de energía. El hidrógeno a tope. Nos vamos a poner esto. Vale. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que voy a hacer nueve. Vamos a tirar para arriba a tope. Me voy a ir mirando para la casa. Mirando para la base. Mejor dicho. ¿Dónde está? Eh. No la veo. Cuando tengo las señales desactivadas. Tiene que estar por ahí. Que estaba esperando a ver la cúpula. Pero no la veo. A ver. Las señales están para este lado. Y ya digo. Vamos a subir así. Hasta los. Hasta ahí. Ahí está la base. Hasta los 7 kilómetros. 8 de altura. Eh. Luego cuando llegamos a los 7-8 kilómetros de altura. Que la velocidad baje. Eh. Lo que vamos a hacer es encenderlo de hidrógeno. Ponernos. Eh. Hacia arriba. Y. Y con el propulsor grande de hidrógeno. No sé si. No creo que haya necesidad de hacerlo más. Que vamos por 3 kilómetros. 4. Perfecto. Esto. Esto tira bastante bien. Y ya digo. Ahora estamos. Estoy pendiente tanto de la altura. Como de la velocidad. Aquí estamos a 998. Vale. Encendemos el propulsor de hidrógeno. Y. Eh. Está bajando. Vale. Con el otro propulsor de hidrógeno. Sigue subiendo. ¿A qué altura estamos? A 5 kilómetros. Yo creo que ya. Hacemos V. Nos venimos aquí. Y lo que hacemos es centrar. Intentar centrar. El. Lo de la altitud. Que se quede igual a la derecha. Igual a la izquierda. Si puede ser. Que se quede. En el punto intermedio. ¿Ves? Ahí está. Entre el medio de la derecha. Y en medio de la izquierda. Si. Ahí estamos. Subiendo totalmente recto. Ahí estamos. Ahí debería estar subiendo totalmente recto. Así que. Pues. Nada. Ahora ya sigue. Si. Es nada más que. Que esperas. A ver. Ahí se cambia de un lado al otro. Pero ni lo tenemos arriba. Ni lo tenemos abajo. Está. Eh. Justo. En la derecha. Con lo que ahora estamos totalmente recto. Pues. Nada. Hasta los. 40 kilómetros. Yo creo que debe de sobrar. O sea. Si hemos pasado de los 10 kilómetros. Que acabamos de pasar los 10 kilómetros. Eh. No debe de haber problema. El único problema que puede ser. Es que se acabe el hidrógeno. Pero ya digo. Al generador de hidrógeno. Puesto a tope. Y. Y. Hielo le hemos metido. Bastante. Descarga. Así que. No debe. No debe de haber problema ninguno. Pues nada. Hasta. Que. La gravedad se ponga. A cero. Ah bueno. No lo he dicho. Pero ya a partir de. Cierta altura. Lo que hago es controlar. Los propulsores. El propulsor de hidrógeno. Lo controlo con. Con el de atrás. O sea. Lo que voy haciendo es. Ir reduciendo. Conforme vaya llegando al tiempo. Para no. Tener. El gasto de hidrógeno. Tan burro. Que ya veis. Que se está manteniendo. 98 estable, que no he dicho nada pero bueno, eso, que lo estoy controlando con el esto, o sea, si ya veo que llega al 100, pues ahora le quito un poco ala, ahí, que baja un poco, cuando vea que, si veo que baja mucho, le damos un poco más y así bueno, ya estamos prácticamente fuera, gravedad del planeta 0,5 gravedad artificial 0,36 no sé por qué estaba puesta esa cantidad, pero bueno, 0,0 ya está vale, ahora si hacemos así y así, se me encienden todos o sea, se están todos encendidos vale, pero no me están frenando ¿verdad? o sí, 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 sí me están frenando vale, nos vamos a poner cara al planeta, voy así cara ahí, a toda la base y a todo lo que hay por ahí abajo a frenar la nave y pues ya está, no sé si, creo que lo vamos a dejar por aquí, ya en el siguiente episodio lo que haremos seguramente es acercarnos ya a los diferentes estos, a los diferentes asteroides y comprobando, pero ya digo tampoco podemos hacer mucho con la nave esta porque tampoco es que tenga mucho freno o sea, se solo tiene un propulsor pequeño en cada dirección o sea, la idea a lo mejor va a ser acercarnos un poco a algún sitio y luego dejarla suelta porque tampoco podemos hacer mucho no me frenan nada o sea, no sé si es que el tema de los propulsores como he estado tokenneando esto ya no me funciona bien o no sé pero es que no me frena no sé si yo activo la siempre me da mucha rabia eso no sé exactamente o algún día ponerme y estudiármelo bien porque es que ahora mismo eso por ejemplo debería estar a tope frenándome la nave y sin embargo tengo a tope el otro acelerándomela y no es lo que yo quiero pero bueno sea como fuere no voy a frenarla y y lo vamos dejando lo voy dejando por aquí pues eso para lo que ven por el año buenos días para lo que ven por la tarde buenas tardes para lo que ven por la noche buenas noches para los que estén hallando buen apetito y nos vemos en el próximo episodio de Space Engineers ya sabéis que si os ha gustado me podéis dejar un respet ahí que sabéis que me le daría una barbaridad y nos vemos prontito con más miren hemos acelerado a tope y ahora otra vez a eso madre la madre hermosa respisale chao chao ahora me he tirado yo un rato aquí peleándome con esto hasta que atine a averiguar vale ahí ahí ahora vale ahora sí ahora sí ya está tengo que bajarlo primero a cero y después y después encender y apagar para que se active el normal vale perfecto bueno pues ya está hasta el próximo episodio un saludo a cero 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 un saludo a cero